Sí, yo vine a abrir la noche Allá está ¿Hay alguien? No contestan ¿Están durmiendo? ¿Estás grabando o no? Sí, vamos, vente Aún no andamos, payasita coquetina Vamos en este momento por las pilas ¿Por las pilas? Sí, por las pilas Ah, entonces es una pileta Es una pileta, bueno, acá les decimos Pila 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 El camarógrafo viene ahí Sí, para la barriera no hay agua Ah, hay que pagar el recibo Sí, no pagamos Yo creo que el fantasma que vive aquí no ha pagado el recibo No se baña No, no se baña No se baña Sí, esa ya la aseguró, coquetina ¿Usted cree? No lo sé Toma, nos cae Upe, buena ¿Está listo? Está oscuro Está oscuro Vente, no te vaya a salir el payaso eso Ay, no Que no me salga el payaso Espérate, que así está oscuro A ver, el de la cámara ¿Dónde anda? Vente para acá Y no trajimos una lámpara Hay un cuarto Hay un cuarto Coquetina ¿Una lámpara? ¿Necesitas una lámpara? Sí, pero con luz Hay una lámpara sin luz ¿Te acuerdas de la canción? Ay, la lámpara es mí No, la lámpara sin luz Pero, 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 pero Lo que es la tecnología ahora, ¿verdad? ¿Cómo que aparece la luz? Y sí Es la linterna, dice Vamos a ver Ay, es que no hay internet No, es que no tengo internet Ahí está Vente, vente, vente Pero vemos hoy a Brian en la cámara A Coquetina como guía de turistas Oye, está, está de miedo ¿Sí se ve? Sí, ojo ¿Se ve? ¿Vayan, se ve? Estamos dentro de la casa embrujada La casa embrujada Ah, que me haga yo para acá Ahí nos vemos La casa embrujada La casa embrujada Era lo menos así con la lámpara de la cara Así, de miedo Ahí se ve más de miedo, ¿verdad? Más o menos, dice Espérate, para allá vas a espantar a los niños No ¿No? Es que, no Los niños ya deben estar durmiendo Ay, se asustó ¿Escuchaste? Sí Tiene el polvo El polvo Es alérgico al polvo Es alérgico al polvo Al polvo de los fantasmas Sí Nuestro camarógrafo A ver, apúntale para acá, mira Vente para acá Esta casa Pero vente, Brian A ver, cuéntanos a ver Cuéntanos, ¿qué es esta casa? Cuéntanos, que dicen que tiene más de 100 años De 100 años Esperemos que no nos caiga una lata Ya debe haber bastante de luz y agua Bastante Es más tanta agua que ya ni tiene Mira, mira el comejín como se la ha comido Ah, mira Comejín, ¿qué es esto? Comejín es como un bichito que come madera Como termitas Eso, eso Acá le decimos comejín Sí Y comejín también le decimos a los bailes del comejín Comejín, baile de comejín ¿Y eso cómo es? ¿Los bailes de comejín? A ver, baila, vente para la luz ¿Son bailes? Vente, vente ¿Los bailes de comejín? A ver, baila, el baile de comejín El baile de comejín ¿Qué es el baile de comejín? Sí, pero ¿sabe qué es un baile de comejín? No Son los bailes de los viejitos Ah, de los... Son bailes de todas las personas ciudadanas de oro Acá en Costa Rica les decimos los bailes del comejín Pero hay otra habitación ahí que está cerrada ¿Viste? ¿Trajiste la llave? No, pero... Espérate, porque yo creo que... Ahí, ahí, acá Vamos a intentar... Espérate, antes de cambiarnos de cuarto vamos a mandar una canción ¿Una canción? Sí Ok Vamos a mandar Tu hubiera sido antes de Julián Álvarez Ok Y vamos con la canción Que hubiera sido antes Así le dice a la novia Ay, seguro Seguro Brian está pensando lo mismo Sí, lo que pasa es que... Tu hubiera sido antes coquetina para no venir Para ver a la casa embrujada Sí Sí, eso yo creo que... Con mucho cariño dedicado para todos nuestros amigos de Rancho Grupero Que están allá Ayer todos los que nos ven Los que no se vinieron aquí a la casa embrujada Los que no se vinieron, sí Pero ya... Todo hubiera sido antes De Julián Álvarez De Julián Álvarez Así que... Vamos con el video y nos vamos a cambiar de cuarto Para seguirles enseñando la casa embrujada Vamos con el recuerdo Bueno, vamos con el video